y Casapalma, en Coim, Málaga. La formula la diputada, señora Rico Terrón. Gracias, presidente. ¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Fomento y Vivienda finalizar el tramo de la carretera A355 entre Ventaplatero y Casapalma? Gracias. Gracias, señora Rico. Señora consejera. Sí, gracias, señor presidente. Señoría, como usted conoce, la Consejería de Fomento y Vivienda tiene un objetivo prioritario, que es la finalización y puesta en servicio de aquellas obras de carretera que tienen un alto grado de ejecución y que, por motivo de restricciones presupuestarias, llevan algún tiempo suspendida. La carretera por la que usted pregunta tiene un grado de ejecución del 85% y desde la Consejería estamos trabajando para poder disponer de presupuesto que nos permita reiniciar esa carretera y poder ponerla a disposición, pues, lógicamente, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Muchas gracias. Gracias, consejera. Señora Rico. Sí, gracias. Señora consejera, mire usted, la han estado echando el alcalde y los vecinos de Coim, a los que quiero saludar y agradecer su presencia en este pleno. Pero es un pueblo Coim indignado, indignado por los reiterados incumplimientos de esta obra de vital importancia para su comarca, porque llevan más de 22 años esperando que se hagan realidad las promesas de la Junta de Andalucía. Y no entienden que no se termine esta carretera a la que usted ha dicho, le falta poco más de un 10% para finalizar y menos de dos millones de euros de presupuesto, según las últimas noticias. Y sin esos cinco kilómetros y medio de obra que queda por ejecutar, el acceso actual a Coim es un tramo muy peligroso, con un tráfico rodado de más de 15.000 vehículos diarios y con muchos accidentes. Y mire, en diciembre del año 2012, el Parlamento de Andalucía acordó por unanimidad de los grupos políticos la finalización inmediata de este tramo de obras, incluyendo la consignación presupuestaria necesaria. Y desde entonces no ha hecho usted absolutamente nada. A pesar de que tanto el Partido Popular, como los vecinos de Coim se han dirigido a usted en muchas ocasiones interesándose por este mandato. Señora Cortés, ¿dónde está su credibilidad de verdad en este Parlamento? Usted no ha hecho caso a esto. Usted que tanto presume de diálogo, participación y transparencia, los mandatos del Parlamento le traen realmente al pairo. Y eso es muy grave, señora consejera. Dice usted que el compromiso de su consejería, lo acaba de decir, es retomar las obras de infraestructuras viarias que se encuentran en un mayor grado, bla, 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 bla. Bien, ¿de verdad quiere usted que nos creamos ese compromiso, señora consejera? Pero mire usted si con esa premisa la carretera Coim-Casapalma es la que tiene el grado de ecuación más alto de obras, supuestamente, que tiene que reprogramar su consejería. Y es de vital importancia para esa zona. Y usted no las hace. Esas obras tenían que estar ya empezadas, señora consejera. Pero, desgraciadamente, constatamos a diario la nula voluntad, la nula voluntad de la Junta de Andalucía en solucionar estos problemas y otros muy acuciantes para la zona del Guadalhorce. Indignan las declaraciones de responsables de la Junta que, sin que se les caiga la cara de vergüenza, pregonan el compromiso decidido de la Junta de Andalucía por la comarca del Guadalhorce. ¿Dónde está, señora consejera, ese compromiso? Los vecinos ya están hartos de que se les tome el pelo. Y, mire, ya no vale que se escude usted en los discursos de las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno central, porque la obligación de la ejecución de esa obra es exclusivamente suya. Lleva usted más de dos años como consejera y, desgraciadamente, los andaluces, más allá de los discursos radicales, de sus decretos de dudosa constitucionalidad y de sus desaforadas mentiras... Señora Rico, muchas gracias. Su tiempo ha concluido. Gracias. Señora consejera. Sí, presidente. Muchas gracias. No creo que sea de dudosa constitucionalidad, sino todo lo contrario. Hacer decretos, leyes y leyes por este Parlamento que protegen que las familias no sean expulsadas a la calle y que los bancos no den la patada en la puerta para que las familias de los trabajadores y las trabajadoras pierdan su vivienda. Todo lo contrario. Yo le vuelvo a reclamar que su presidente de Gobierno, el presidente del Gobierno de su partido, retire el decreto de inconstitucionalidad de la ley de la función social de la vivienda. Mire usted, esta consejera se ha caracterizado por no vender humo, por no comprometerme a nada que no tuviera una expectativa razonable de cumplir. El primer compromiso de esta consejería es acabar a obras que tengan un alto grado de ejecución. Y lo estamos haciendo. No enfrente usted a ciudadanos de una provincia con ciudadanos de otra provincia, porque es usted miembro de un partido, el Partido Popular de Andalucía, que debería tener una visión global de Andalucía. Y pónganse de acuerdo en el seno de su grupo, porque mire usted, lo que llevamos de legislatura, el Gobierno del Estado ha obligado a esta comunidad autónoma a recortar en sus presupuestos 4.000 millones de euros. Y al mismo tiempo, su grupo, su grupo parlamentario, le ha exigido y le ha demandado a esta consejera que gaste más de 6.000 millones de euros en carreteras, fundamentalmente en carreteras de obras nuevas. Ahora va a hacer una pregunta una compañera suya del grupo planteando por la autovía del Olivar. Bueno, pues ahora veremos qué es lo que pide. El compromiso de esta consejera y del equipo de la consejería es reactivar aquello que tenga un alto grado de ejecución y hacer una prioridad también en la conservación y el mantenimiento de las carreras. Y decirle que esa carretera que estamos trabajando para su reactivación tuvo una obra de mejora en la seguridad vial en junio del año 2013. Ese es el compromiso de esta consejera y, desde luego, del delegado territorial, que asumo exactamente igual aquí con los ciudadanos de Málaga que nos visitan. El compromiso es acabar esa obra y estamos trabajando para reactivar esa obra. No vendo humo, señora diputada, en el momento que tengamos una fecha exacta, la diremos. Muchas gracias, señora consejera. Su tiempo ha concluido. La siguiente pregunta...